Pobrecito No quiero morir en este desierto Ayuda pedía sin saber a quién Pasó un sacerdote de Jerusalén Fingió no escucharle aunque oyó muy bien Y haciéndose el sordo se alejó de él Sáquenme de aquí que estoy mal herido No quiero morir en este camino Al cabo de un rato se acerco un levita Y viendo al herido que le solicita Dando un rodeo al encuentro Evita apresura el paso y se pierde de vista Sáquenme de aquí que estoy medio muerto No quiero morir en este desierto Acerto a pasar un samaritano Que es un extranjero allí despreciado Al ver las heridas de aquel pobre hermano Se compadeció y le tendió la mano Curó sus heridas con aceite y vino Con mucho cuidado lo subió al pollino En una posada del pueblo del cino Lo dejó encargado y siguió su camino Díganme quién fue del prójimo hermano Si fue el sacerdote o el samaritano O si fue el levita ¿Cuál fue más humano? Qué bonito ¿Qué bonito? ¿Huah? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Gracias por ver el video.